Hola, hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes 14, 14 minutos del día 4 de octubre Mi primer comentario es felicitar a todos los Francisco, Francisca y a todos los que se llamen Paco Espero que paséis un día estupendo y que tengáis un miércoles, creo que es Sí, miércoles, fantástico Aquí estoy de nuevo, dije que si no era un vídeo, sí, otro no y haría lo que pudiera, creo que os voy a grabar hoy un par de vídeos Aquí traigo mi look Espero que os guste He tenido un percance con el maquillaje que se me ha colado por una tecla y he tenido que estar limpiando tecla del teclado He tenido un percance Menos mal que ha salido todo Bueno, en primer lugar os voy a comentar una cosa que creo que a mí me resultó importante Tiempo en Málaga, calor, mucho calor El pelo molesta muchísimo Y nubladillo, está nubladillo De ahí a que veáis la luz Que está mirando para mi cara Creo que os voy a comentar algo que a mí me pareció curioso de saber y quiero compartirlo con ustedes Como sabéis, creo que os dije Sí, sí, os lo dije Que el lunes tenía la revisión Del neumólogo Me dijo que había algún residuo de neumonía todavía Y bueno Que había que superarlo Y que me sentía tan cansada Y tan mal como Porque había tenido una neumonía Una cosa grave Que por desgracia en el tercer mundo Diariamente mueren personas Con esta patología Por falta de antibiótico Y Y que aún tenía una poca Y que era normal que me sintiera cansada Pero aparte los antibióticos Hacen mucha mella en el organismo Y uno de ellos en particular pues Hace que te sientas Terriblemente cansado Me dijo que había que esperar Que nos veríamos en un mes y medio Con una nueva radiografía Para ver cómo iba todo Y me recomendó una vitamina La que quisiera Llegó el momento de consultar Sobre las vacunas Existen Dos vacunas Al igual que se las ponemos a los niños Porque todas Todos los papás y las mamás las conocemos Las Prevenar Pues Las Prevenar son Las de La neumonía Y Se ponen dos vacunas En adultos La 13 y la 23 Yo me puse con 37 años La 23 parece Tengo que verificarlo con el médico Si me hubiera puesto la 13 Que era la de pagar Que nadie me dijo nada Si no a lo mejor yo lo pago Y ya está Me hubiera cubierto todo el tipo de neumonía Decido por delante que yo creo en las vacunas Yo sí espero Que las vacunas hagan su efecto Y por eso os estoy comentando esto ¿Vale? Entonces tengo que confirmar Si la Prevenar 13 La tengo puesta La semana que viene voy al médico de De familia Y se lo comentaré Si no es así pues Me aconseja que después de la próxima visita médica Una vez él haya visto que la neumonía se ha eliminado Pues Que ponga la vacuna de la Prevenar 13 Que recoge el amplio espectro de neumonía Bueno como siempre me comentó Que es una vacuna Específica para Niños Adultos Asmáticos Con enfermedad pulmonar Otroctiva crónica Como yo Y abuelitos Y bueno Me quedó así Después me estuvo diciendo que sí Que la gripe me la pusiera Pero aquí os les vengo a contar la anécdota Pero que no corriera tanto Para ponerme la vacuna Es decir Según empieza ahora en octubre No me la pusiera de la primera Porque la vacuna de la gripe Solo tiene Tres o cuatro meses De actuación Me explicó Octubre, noviembre, diciembre Me explicó El pico alto viene en enero Siempre, casi todos los años viene en enero con la gripe Cuanto antes me la ponga Antes pierdo La garantía de que la vacuna Me va a evitar la gripe Es algo inconcebible Que yo no entiendo Porque el gobierno Las autoridades médicas Nos hacen de ponerla temprano Cuando saben que va a pasar esto Es por ello Por lo que pienso también Que mucha gente no quiere la vacuna Pero claro Vamos a ver Tú empiezas una campaña en octubre Que más te da Empieza el noviembre No sé Yo sí Yo evitaré Y esperaré hasta el último momento Porque yo desde siempre Me he vacunado de la gripe Es decir Yo nunca He estado sin vacunar De la gripe Nunca Desde chica Y es cierto Es verdad Que a mí La vacuna de la gripe A mí me ha evitado Muchos resfriados Y mucha gripe De estado odiosa Que esta te pone malísimo Que te pone fatal Así que Os lo comento esto Para que lo sepáis Lo tengáis en cuenta Si podéis Espérame Espérame un momentillo A ver Ya está Y que para los abuelos Y tal Que es una vacuna Eficaz Pero a 3 o 4 meses vista Poniéndola en octubre Os lo repito En octubre, noviembre, diciembre En enero ya Se está yendo Se está diluyendo ya La fuerza de actuación de la vacuna Así que Intentad aprovechar Esta última hora Para poneros La Porque creo que es importante Dicho lo cual Este vídeo Es un poco A nivel informativo Algo que a mí Me comentaron Que yo creo Que era bueno Para comentar Ahora os veo Para otro vídeo Que os voy a hacer Un Un haul De cosita Y con la indumentaria Mima Y mi mismo maquillaje ¿Vale? No olvidéis Un dedito arriba Si os ha gustado El vídeo Compartid en redes sociales Si lo tenéis a bien Y suscribiros Por favor Si aún no estoy Suscrito Os espero Os quiero un montón Y bueno Y aquí estoy Dando el callo En mi sillita De mi Despacho Con mi papá Con mi hijo Con mi brochita Y con mis cosas Ahora vengo Con un unboxing Gordo 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 De muchas cositas Voy a ver Cómo lo hago Si en una parte O en dos Chao Suscribiros No olvidaros Chao Cómo lo hago Cómo lo hago